Pero vamos con tu abogada, que nos hablará sobre el trabajo infantil. ¡Adelante, hermosas chicas! Pues mi abogada, tu abogada, nuestra abogada, nos mandó una cápsula hablándonos del trabajo infantil, que según yo es contra la ley, Adrián. Es contra la ley. Pues hay que ver, ¿no? Que nos lo explique bien la abogada, ¿no? Que nos lo explique bien para que todos lo entendamos mejor. Vamos a ver. Acompáñanos. Amigos de tus ciudades, en esta ocasión nos encontramos con el licenciado Luis Ignacio López Rodríguez, quien es un abogado en materia laboral con una amplia trayectoria dentro de esta materia. ¿Cómo estás, licenciado? Hola, Erika. Buenos días. Encantado con usted. ¿Qué nos puedes contar del trabajo infantil? Sabemos que ha habido reformas. Mucha gente no sabe en qué condiciones se deben contratar a los menores y cuáles son las prohibiciones, incluso las sanciones. derivadas de la contratación a los menores de edad. Viene la Ley Federal del Trabajo de 1931, que regulaba el tema. Posteriormente, en 1970, viene otra reforma a la Ley Federal del Trabajo en materia procesal. Y ahora, a partir de noviembre de 2012, tenemos una nueva Ley Federal del Trabajo. Esta nueva Ley Federal del Trabajo también contempla la protección a menores. E inclusive hay un delito. Los menores de 14 años tienen prohibido trabajar. ¿Por qué es esta la intención de la ley? Para que prioricen sus estudios sobre el trabajo. Los menores de 14 años únicamente pueden ser contratados en casos en que sean contratados por círculo familiar hasta segundo grado. ¿A qué voto? Abuelos, padres, tíos. Fuera del círculo familiar, si estos menores fueran contratados... Pero, a ver, círculo familiar, abuelos, padres, tíos, nos referimos a una empresa familiar. Más no así en una empresa. Ahí está la prohibición expresa de la ley. Si esta prohibición expresa de la ley fuera violada, viene un delito que es grave, es de los pocos delitos que existen en la Ley Federal del Trabajo y consiste en una pena de prisión de uno a cuatro años de prisión. Más aparte, una sanción de 250 salarios mínimos hasta 5.000 salarios mínimos. La intención, insisto, de la ley es priorizar los estudios del menor, proteger al menor a fin de que desarrolle sus habilidades como estudiante y que posteriormente ingrese a la sociedad como un ente productivo y no que ingrese con pocos estudios o con poca preparación. Esa es la intención de la ley. Los que tienen 16 años en adelante son libres de contratarse y entre los que tienen 14 y 16 años necesitan un permiso de los padres y un permiso de la autoridad y un certificado también de la autoridad, un certificado médico que acredite que están capacitados para trabajar. En los casos de los permisos a los menores, ¿a quién nos estamos refiriendo como autoridad? La Secretaría del Trabajo tiene una división, bien sea local o bien sea federal, tiene una división que se dedica exclusivamente a dar estos servicios para menores. En el Distrito Federal se encuentra localizada a un lado de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, esto está por el metro San Antonio Abad, justo enfrente está la Procuraduría de la Defensa del Trabajo y ahí se hace este trámite por parte de los padres, tienen que acudir los padres, firmar el permiso, el menor pasar los certificados médicos y una vez hecho eso, el menor puede trabajar. Lo que sí está prohibido para los menores es no pueden trabajar después de las 10 de la noche, no pueden trabajar tampoco tiempo extra, no pueden trabajar tampoco en días domingo o de descanso obligatorio. Otra prohibición más que tenemos es que solo pueden laborar hasta 6 horas diarias. ¿Por qué es esta prohibición y por qué vemos este marco así? Insisto, priorizar los estudios. Vas a trabajar muy bien, pero nada más vas a trabajar 6 horas y el restante del día lo vas a dedicar a estudiar. Si hay alguna corrupción en la que puede entrar el menor que sean susceptibles de afectar su moralidad o en algún modo su forma de desarrollo, la ley lo prohíbe. ¿Hay alguna disposición en cuanto al salario de los menores o pagarles de acuerdo a cierta tarifa, de acuerdo a cierto arancel o el trabajo se paga igual que en un mayor de edad? Mira, no hay ninguna limitante en cuanto al salario. El salario se puede fijar, inclusive puede ser el mínimo. ¿Cuál es la manera correcta o cómo le puedes llamar a esto tú como asesor de empresas para contratar a un menor? ¿Qué es lo recomendable? ¿Contratarlo bajo qué régimen? Bueno, y ahora también la nueva ley nos contempla nuevas formas de contratación. Las básicas son contrato por tiempo determinado, te contrato por 60 días. Contrato por obra, hazme esta silla, termina la silla, termina el contrato. Y el contrato por tiempo indeterminado, te contrato hasta que se termine nuestra relación. Esas eran las tres básicas. Las dos novedosas que trae la ley, tres novedosas que trae la ley es contrato por temporada, tiendas departamentales, te contrato en época decembrina, por ejemplo, la pizca de algodón, te contrato por temporada. Y los dos nuevos contratos que yo creo que aplican para menores y que sería la fórmula de contratarlos es capacitación inicial y contrato a prueba. Diferencias entre uno y otro. Trabajador, tú dices que sabes, te contrato a prueba, demuéstrame. Si en un periodo de tres meses no me demuestras, termina el contrato sin un pago de indemnización, únicamente pago de partes proporcionales, vacaciones, prima vacación de la ley. Y la otra nueva modalidad de contrato que yo creo que aplica para menores y para los famosos ninis, los que ni estudian ni trabajan, es el contrato de capacitación inicial. En este contrato el trabajador llega totalmente dirigen, no sabe de qué se trata el trabajo, nunca ha trabajado y se le contrata para capacitarlo por un periodo inicial. Si supera esa capacitación, queda contratado por tiempo indeterminado. Ojo, estos dos contratos, tanto prueba como capacitación inicial, son contratos que traen todos los candados en la ley. Por una sola ocasión no pueden ser sucesivos y tampoco se tienen que repetir. Es decir, si termina el periodo de prueba o de capacitación inicial, el trabajador queda contratado por tiempo indeterminado. Muchas gracias, Luis. Pues es como concluimos este tema de trabajo de menores. Nos vemos en la siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!